Yo recuerdo en 18 ediciones del festival, no ha sido normal que al presidente del ICAE se le invite el Dígina Oral. Y es algo que quiero agradecer al comité organizador. Sobre todo porque yo me sigo sintiendo el mismo joven que hace más de 20 años estaba aquí como uno más, pensando igual en cómo mejorar este cine, en cómo íbamos a levantar esta ciudad, en cómo íbamos a respaldar Humberto. Por eso es que lo evocamos hoy. Lo evocamos y nunca pedimos parar ningún minuto de silencio, sino todo lo contrario. Lo mantenemos en nuestra fuerza y en nuestra energía. Cuando hoy veníamos caminando, bajando prácticamente toda la calle principal de Ibarra. Y yo recordando su sueño de las antorchas y pensando una y otra vez por qué tenemos que volver sobre las utopías. Lo recuerdo especialmente en el debate de las columnas, porque había que cambiar la fachada de cine. No podía convocarse a un festival internacional de cine de Ibarra con aquella fachada rusa, escolástica. Había que lograr completar el corredor que venía del gobierno y había que ir a Humberto hablando de manera tan pasional sobre el asunto. Pero estábamos en el momento más crítico. Cuando hoy se habla de que estamos en un momento difícil, entonces no teníamos absolutamente nada. Y seguíamos diciendo, van a hacerse las columnas, van a hacerse las columnas. El pueblo tan sabio de Ibarra le puso las columnas de Hércules. Y yo vuelvo a hablar de ellos, porque ahí están las columnas. Ahí está el ordoño que resistió el huracán cuando decíamos que se iba a caer y todo lo contrario. Ahí está más bello que nunca. Ahí está la villanáutica. Y eso, sobre todas las cosas, sigue siendo la idea. Estoy recordando ahora mismo el rostro feliz de Humberto Solás ahí cantando Viva Ibarra y diciendo que no íbamos a hacer ningún festival iberoamericano, que él quería un festival mundial. Hagamos votos. Logremos que el ICAI, el Sistema de Instituciones Culturales de Cuba, la Dirección Provincial de Cultura y nuestras autoridades, que han sido tan firmes en la defensa de este festival, hagamos votos por multiplicarnos y lograr que otra vez, como en esta edición, el dato es que es después de la COVID la que más cineastas extranjeros y nacionales vuelve a tener físicamente en Ibarra. Hagamos votos porque este festival crezca aún más, porque la ciudad se repare y se restaure aún más. Y poco importa si hubo que desafiar otra vez el combustible, los ómnibus. Aquí estamos, Ibarra. ¡Viva Ibarra! ¡Gracias!